Bueno, Kiko Díaz está aquí, ¿verdad? ¿Quién más? Bueno, ellos tres, ya que forman parte de nuestra programación de aquí de Radio Romita y que siempre, siempre nos han respaldado y apoyado en esta gran, gran estación. Bueno, pues a ver, ¿qué más dice? Dice, Rosy, esa canción me encanta, Freddy, la de la barca de oro, ¿no? Sí, la barca de oro. Y también dice Paco, es más fácil que vaya, que venga Obama a Romita que Paco. Dice Paco, estaría suave la verdad. Sí, la verdad es que sí, amigos. Bueno, aquí todos están invitados, ¿verdad? Todos están invitados para... Y ya les estaremos informando cuándo será el día, oíganlo bien, cuándo será el día que salga la señal de Radio Romita por FM. Ya les estaremos informando.